25 minutos, en los pies del recién ingresado Aníbal González. La carta ofensiva de Pellegrini estaba justificando su ingreso por Jorge Gómez. Y es el mismo Aníbal Tunga González que limpia la ofensa. Universidad Católica 2, Atacama 0. División A. Abajo por alguna falla que yo la sumo como tal. Rodríguez en el servicio y la UCI consigue... ...el campeonato nacional en Playa Ancha, con el triunfo de Wanders por 4 a 2 sobre Cobreloa. Cuatro minutos del segundo tiempo, Rodrigo Latorre, el puntarenense, coloca sorpresivamente a los mineros en ventaja. Llega a los siete minutos a través de Raúl Muñoz. La pifia de Benner y la fortuna de Muñoz ante un descolocado Enrique Berríos. Cinco minutos, Jorge Pérez dispara al arco. Rebota el balón en Marcelo Miranda y es el 2 a 1 para Wanders. Minuto 37, gran jugada de Claudio Muñoz que deja en el camino a casi toda la defensa loína. Recibe Mario Benner y es el 3 a 1 para los caturros. Séptimo gol en el campeonato de Benner, junto a Basay, lidera la tabla de goleadores. 4.167 personas vieron este penal que Bamondes comete en contra de Mario Rojas. Jaime Riveros se encarga de estrechar las cifras. 3 a 2 el marcador. Y sobre la hora, a los 46 minutos, un apellido ilustre, Reynoso. Gerardo Manuel Reynoso en su primer gol en la temporada. Y el definitivo, 4 a 2 en favor de los caturros. No, a los 3 minutos, Mario Muñoz, tras el remate de Fred Galloso, coloca la ventaja para los dirigidos de Roque Alfaro. Y también en el primer tiempo, ahora a los 25, tras falta del Tata Martino, Luis Medina, un rencagueno de corazón, anota el empate para la gente de la décima región. Empate también hubo en las higueras de Talcahuano, entre Guachipato y Audax Italiano. Los goles ocurrieron en el segundo tiempo. 11 minutos, centro de Francisco Ugarte, Vivero se estrella el balón en el travesaño, y el rebote lo toma Rubén Tanucci. 1 a 0 ganaban los locales. El oportunismo de Tanucci. Y el gol acerero. Cuatro minutos más tarde, el Bototo Uyesca captura la redonda en el área acerera. Se la deja a Bordi, quien de zurda y con la punta del botín, hace estéril el esfuerzo de Gatti. El hombre que llegó de Newell's y se está quedando en Guachipato. Acereros e itálicos comparten los puntos. Tres derrotas consecutivas y sin marcar goles completaron los hombres del Nenol. Esta vez Temuco sucumbió ante Palestino. A los 13 minutos del segundo tiempo, Nelson Enríquez le comete infracción penal a Miguel Castillo. Sanciona a Eduardo Gamboa y convierte a Iván Cañete. Temuco 0, Palestino 1. En Antofagasta, el local derrotó por 3 a 0 a un Deportes Concepción que esta vez no pudo celebrar en la casa de ninguna tía. 32 dos del primer tiempo. José Correa, al 1 a 0 para los locales. 5 minutos más tarde, repite José Correa, ahora de cabeza. Y es el 2 a 0 para Antofagasta y su tercer gol en este campeonato. Y ya en el segundo tiempo, a los 22 minutos, Mario Sánchez, que venía de arbitrar a Argentina Bolivia por las eliminatorias, sanciona penal de Miguel Rojas a Rubén Acosta. Ejecuta un goleador, Daniel Facholi, en su sexto gol en esta temporada. Antofagasta 3, Concepción 0. A ver, con el triunfo de Rangers por 3 a 1 sobre Melipilla. 8 minutos, Amilcar Valercia, anota para Rangers. 25 minutos, el uruguayo Alejandro Chilindrón, en el 2 a 0 para los locales. Y a los 25, pero del segundo tiempo, repite Alejandro Chilindrón. Con 6 goles, es el líder absoluto de los goleadores en la primera vez. A los 35 minutos, Rodrigo Romero, en el descuento para Melipilla. Rangers 3, Melipilla 1. Fiesta de goles en Concepción, Fernández Vial 5, Arica 0. 4 minutos del segundo tiempo, Rubén Dundo. 3 minutos más tarde, nuevamente, Rubén Dundo, en el 2 a 0 para los sureños. Eugenio Poblete, es el autor de la tercera cifra, en el minuto 16. Fernández Vial 3, Arica 0. Y a los 20 minutos, el mismo Eugenio Poblete, comienza a transformar esto en goleada. Gran gol el de Poblete. Y el quinto, es obra de Eugenio Poblete, que hoy estuvo definitivamente con las luces encendidas. Fernández Vial 5, Arica 0. En la portada de la Serena, los locales derrotaron 1 a 0 a sus vecinos de Ovalle. 16 minutos, Mario Araya. Después de este penal, convierte el único tanto del partido. La Serena 1, Ovalle 0. Resultados, Primera División B. Juan Carlos González, ex hispano, anotó este golazo, que además de hermoso, echó por tierra todo el andamiaje y el cerrojo defensivo, que pretendía poner Unión Española. Así, ante las primeras muestras de preocupación, se fue la etapa inicial. Y si la situación en Unión es difícil, el equipo que quiere, pero no puede. Contra un Osorio, que sabe exactamente lo que hace en la cancha. Así, a los 21 minutos, este desborde de Bartichotto, que finiquita al actual goleador del campeonato, Ivo Basai. Y a partir de este instante, se acabó el partido. Los hinchas hispanos comenzaron a mostrar su desazón. Y quizás los únicos que no por ellos siguieron sufriendo. Esta es la tercera anotación de Colo Colo, obra de una figura clave. Hugo Rubio, quien ingresara en el segundo periodo y marcara dos tantos. El cuarto, es tras una habilitación del brasileño Pereira, que finiquita a Rubio, como solo él sabe, con la clase de un ídolo. Bueno, tuve la suerte de ser importante por los goles, pero digamos, lo más importante de Colo Colo en este momento es su poderío como plantel. ...de uno de sus goleadores. Cuando el partido finalizaba, Vergara dijo presente, ya notó el quinto y se acabó todo. La diferencia entre un ídolo... ...más goles por alineado.